¿Cómo solicitar un informe de laboratorio para legalizar un enganche? En ocasiones, para legalizar la instalación de un enganche en un vehículo, la ITV nos solicita un informe de laboratorio. ¿Cuándo pueden pedirnos un informe de laboratorio? Por ejemplo, cuando instalamos un enganche en un vehículo con reforma previa. Si el vehículo tiene capacidad de arrastre o MMR superior al que ofrece el enganche instalado. Cuando haya que reducir alguna plaza para cumplir con el Reglamento Europeo 2021-535. Si el vehículo es una furgoneta camperizada. En todos estos casos, la documentación solicitada es Copia de la ficha técnica del vehículo por delante y por detrás con todas las caras y anexos si los hay. Copia del permiso de circulación por delante y por detrás. Varias fotos específicas del vehículo. Algunas de las requeridas por normativa deben hacerse durante la fase de instalación del dispositivo en el taller. Por lo que se recomienda contactar previamente con Enganches Aragón o con su taller de confianza. Serán necesarias varias fotografías de la parte trasera del vehículo. La primera foto, de cerca del enganche, donde se ve a la chapa de homologación y la bola instalada. La segunda foto mostrará la distancia, con un metro, desde el paragolpes hasta el centro de la bola. La tercera foto mostrará la distancia, con un metro, desde el suelo hasta el centro de la bola. Una foto que muestre el enganche colocado en el vehículo y la matrícula. Una foto de la chapa del fabricante del vehículo. Además de estos documentos, tenemos que presentar los tres documentos habituales en cualquier legalización de un enganche. Durante la tramitación, el laboratorio puede solicitarnos fotos o documentación adicional. El informe de laboratorio tiene un coste adicional y se tarda aproximadamente una semana en tramitarlo. Esperamos haberos ayudado.